A continuación, declaración a cargo del presidente del Consejo Nacional Electoral. La Junta Nacional Electoral evaluó las distintas propuestas y recomendaciones presentando a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral en sesión permanente celebrada el día de hoy 5 de marzo, un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024, siendo aprobado. Primero, elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Cuarto, corte de registro electoral preliminar el 16 de abril. Quinto, presentación de postulación del 21 al 25 de marzo. ¡Gracias!